Sí, ese doble nueve es más operativo con extremos y definitivamente la presencia de especialistas como Cuadrado y como Díaz garantizan evidentemente la apertura de cancha permanente. Va a quedar el peso de la marca, evidentemente con el doble pivote, pero vale la pena recordar que Cuadrado conoce perfectamente el oficio del regreso, del retorno, para hacer el tres y haciendo el cuatro días, que ya lo he visto muchas veces ejecutarlo en su equipo, en el Porto. También hay la variante que en algún momento del partido pueda existir un enroque, porque Cuadrado en la época de Queiroz llegó a jugar en algún momento por izquierda para sorprender y por derecha jugó Díaz, porque Díaz también sabe jugar por derecha. Él mete a veces diagonales desde la posición de izquierda o ancla sobre la derecha. Ahora, el doble nueve es operativo siempre y cuando se complementen, pero si se atacan la zona, por alguna razón el técnico del Atalanta los pone muy pocas veces juntos. Yo espero que hoy eso pueda operar en beneficio de la selección. Sí me preocupa, no lo puedo negar, lo de los dos centrales. El momento de Mina es bastante discreto, aparte de su perfil lesional, la falta de continuidad de Ospina, igual, y todos sabemos, y Farid como ninguno lo conoce, es un arquero que no necesita estar jugando de manera repetida para resolver. Ya nos ha pasado que sin jugar él llega y se comporta de manera efectiva. Lo de Medina me parece muy bueno y lo de Tecillo, pero ojo que por esa zona Gareca va a tener jugadores de profundidad.